Aquí está Maracay, no para deciros que os amo, porque eso lo sabéis vos muy bien. Aquí está Maracay, no para pagaros la deuda contraída, para deciros que su cariño es indestructible, que su gratitud es cada vez más grande. A la sombra de la bandera de la paz y el trabajo, tan fuertemente enarbolada por usted mi general, de este a oeste y de norte a sur, la industria, la ganadería y el comercio han alcanzado su más alto grado de opulencia, en una nación que estaba empobrecida y dividida. Somos deudores de la paz... Invulnerable para la piedad en un país de sentimentales, silencioso en una tierra de ablistanes, reservado entre una marejada de chismosos, el hombre más temido y odiado, vergüenza de la patria, sin que santo ni poeta ni sociólogo puedan decir hasta dónde habrá de prolongarse su influencia en los futuros destinos de Venezuela. Así escribía José Rafael Pocaterra desde el exilio, mientras el pueblo de Maracay cantaba las glorias del general. ¡Gloria, salud y honor al Salvador de nuestra patria! ¡Lo honra el general indiscutible, al Benemérito de Venezuela! ¡Gloria, salud y honor al Salvador de nuestra patria! ¡Gloria, salud y honor al Salvador de nuestra patria! ¡Gloria, salud y honor al Salvador de nuestra patria! ¡Gracias! Durante los años de gobierno de Juan Vicente Gómez, se realiza para dolor suyo la transformación del país. Venezuela pasa de agraria urbana y la capital pierde su aspecto rural y se convierte en metrópoli. Caracas se puebla de ricos hacendados que se establecen en el paraíso y la Florida y que mientras ocupan altos puestos en el andamiaje del gobierno, acaparan los grandes comercios, monopolizan las ventas de carne y pescado, los servicios públicos y los espectáculos. Construyen amplias viviendas de dos plantas diseñadas a la europea y las abarrotan de alfombras persas, cortinas parisienses, jarrones y cristalería de cebres, cocinas eléctricas americanas y escaparates de prendas traídas de Nueva York. Viven aislados y hasta el frutero les lleva la verdura a la casa. Los caobos, el Central Park de Caracas, sin dejar de ser el lugar de la equitación elegante, cede ante la invasión fascinante del automóvil. Cadillac y Packard llevan el leoncito distintivo de los poderosos y el Nash de 12.000 bolívares para los capitales más modestos. Se hospedan y tienen sus conferencias en el Hotel Majestic. Poseen el poder económico, pero no la cultura. Solo pasan por la universidad cuando van camino del Congreso. Sus hijos e hijas estudian en el extranjero y cuando vienen a Caracas organizan funciones de gala en el municipal y el nacional, donde siguiendo las modas de Guzmán Blanco celebran con cuadros vivos las glorias del Libertador. Sus mamás acuden al teatro forradas de pieles, ya que las noches caraqueñas son frías. La Caracas de los Techos Rojos no ha desaparecido todavía ante el empuje del nuevo riquismo. Está allí, bulliciosa y dicharachera. Maestros, corredores, empleados de banco, pulperos y bodegueros, farmacéuticos y estudiantes deambulan por los alrededores de la Plaza Bolívar. En el campanilleo de los tranvías pasan los hombres con grandes relojes de cadena peinados a la gomina, usando pajilla de medio lado, portando vera pulida y zapatos de charol. De posición económica modesta, sin poder político ni económico. Son la gente que saca mercancía fiada al turco, le gritan al vendedor de canastilla y compran alfondoque, polvorosa y turrón de maní en el mercado de San Jacinto. Ocupan las casas coloniales empapeladas de flores, paisajes y pájaros, y llenas de tirajeros, muebles de mimbres y pianolas. Comen dulces la India y llenan las botillerías donde celebran los chistes de fantoches y pitorregos. Los domingos van devotamente a las iglesias, llenan la barrera de sol en el nuevo circo, acuden a las comedias de Rafael Guinan y se dan besos a hurtadillas en el Calvario. No dejan que se muera el folclor venezolano y se cuelan en un merengue tan pronto como las chaperonas están distraídas. Gómez había venido a Caracas por primera vez a los 40 años y se había quedado desconcertado al pie de la estatua de Bolívar. Los caraqueños captaron su asombro y le hicieron víctima de sus chistes. Gómez nunca más se sintió a gusto en Caracas estableciendo su residencia en Maracay. Maracay, la ciudad presidencial se transforma bajo su gobierno en una especie de Versalles pastoril en la que los viejos samanes cobijan suntuosos jardines, imponentes cuarteles, magníficos hoteles, plaza de toros y teatro. Maracay en Caribe significa tigre, un nombre y un sitio estratégico desde donde el general domina los llanos. Tiene fácil acceso al mar y controla sin estar en Caracas lo que pasa en ella. Nada se mueve en la ciudad jardín sin que él lo sepa. Su bondad natural se convierte en desconfianza. El militar deja paso al político al ver atacada su seguridad con ideas de persecución. Pero Maracay es un refugio en el que se siente cerca de sus orígenes. Olor a campo, cosecha y ganado. Juan Vicente Gómez nació en La Mulera el 24 de julio de 1857. Hijo del merejil de Chacón de Sangre India y del rico hacendado Pedro Cornelio Gómez de origen español. Después de pasar media vida dedicado a la agricultura y ajeno a la política conoce a Cipriano Castro y juntos organizan un golpe militar contra el presidente Ignacio Andrade. Con 70 hombres mal armados y con el dinero de Gómez derrocan el gobierno de Andrade y toman el poder. Una marcha triunfal y meteórica desde los Andes hasta Caracas que marca en el reloj de la historia el comienzo del siglo de los andinos. Efectivamente, Gómez recibe el siglo XX como gobernador de Caracas. Lo continúa como vicepresidente y desplaza a Castro suavemente en 1908. Mientras Castro entra en el hospital de Berlín en brazos de sus amigos Gómez hace su entrada triunfal en el hipódromo del bracete de la esposa del embajador norteamericano. Castro, el hombre que soportando mofas y burlas se enfrentó contra los poderes extranjeros convirtiéndose en pionero del nacionalismo es desplazado por el rehabilitador muy hábil con sus compatriotas pero muy débil con los países imperialistas. Gómez, el padre, el compadre el padrino el abuelo es el dueño indiscutible el arriero de hombres para los bachacos cabras para la gente del este andinos. Tenía un carácter recio pero gentil el general Gómez tenía gran admiración por la naturaleza por los árboles lo prueba cuando me ordenó a mí que reparara la redoma del Zaman de Güeres poniéndoles verjas de rifles españoles y cañones y mandó poner en el frontis su tema paz patria y trabajo tanto era el amor a los árboles que cambió los planos de una escuela para conservar un árbol su amor a los animales lo llevó a construir cerca de su casa en las delicias un jardín zoológico donde se albergaban los animales más exóticos y como una ternura para con los pajarillos hizo sembrar de plátanos el camino de Maracay a no ser que estuviera en Ukumare Turiamo o en alguna hacienda el general visitaba todos los días el zoológico su animal predilecto era el hipopótamo buen mozo emergía del agua y se quedaba mirando al general el hipopótamo acude cuando el general lo llama como el nuncio del papa decían los caraqueños leyendas leyendas que lo magnifican leyendas que lo pintan como un monstruo pero muy poco se sabe de la realidad psicológica y personal de este ser humano que vino a desempeñar un destino tan extraordinario y a ejercer una influencia tan grande en los destinos de este país su vida está recluida en Maracay y sus alrededores en las ruinas de Turiamo un lugar inhabitado y pestilente comenzó la construcción de un gran puerto el mismo inspeccionaba las obras tomando después el pintoresco buque Mariscal Salón para ir a comer a Okumare era un hombre normal un hombre criado en una tradición familiar en la vida de un pequeño hacendado de la frontera un hombre de grandes afectos familiares quería profundamente a sus hijos a sus nietos era un hombre de tranquilo carácter los secretos de la olla no los debe saber el Cucharón era el lema de este hombre el más taciturno de los caudillos quien a pesar de ser abuelo de muchos nietos nunca quiso casarse el hombre que amanece con mujeres decía termina haciendo lo que ellas piden su primera pasión fue Dionisia Bello quien le dio siete hijos en los Andes en Caracas se enamoró de Dolores Amelia Núñez de Cáceres vivió a su lado por tres décadas cerca del palacio presidencial donde los hijos se fueron confundiendo con los nietos ya que Gómez incansablemente engendró hasta los 70 Gómez era un padrote de inagotable necesidad biológica y gran atractivo para las mujeres la catalana la rojita la bella hija del doctor Ramírez pero a diferencia de otros gobernantes venezolanos no hizo alarde ni escándalo la característica de su pasión fue el secreto al arzobispo de Caracas que él cantaba con frecuencia las excelencias del matrimonio le respondió si tan bueno es el matrimonio ¿por qué no se casa el papa? el general Gómez era un hombre probo y modesto como decía Ezequiel Viva como los catones de la vieja Roma al mismo tiempo era un gran estrategia y un hombre muy astuto sagaz vivo y muy inteligente inteligente más íntimo que la propia familia el indio de la zona bajito moreno y zambo es el criado de confianza vela la puerta del dormitorio prueba sus comidas le hace la cama le lustra las botas le cambia diariamente los guantes y le entrega el bastón antes de salir son el indio y el caballo los símbolos que unen al general con su madre y con su tierra buscando esa protección del seno materno y del terruño Gómez hizo del caballo y del andino su guardia personal y de sí mismo el primer chácharo del país pintoresco y temido eran la sagrada era un cuerpo muy disciplinado que cualquiera diría que eran mudos porque no hablaban montaban cabalgaduras de muy poca alzada sin cascos ni casquillos ni nada de eso de manera que caminaban en la calle y no se enteraba uno de que había un ejército sagrado detrás de uno eran muy parcos en todo muy precavidos gastaban un fusil de cortado que se llamaba mosquetón y lo cargaban siempre en la cintura apretando la cintura y en un caso de apuro rodaban la mano sin mover la posición ni la brida del caballo y en realidad estaban listos para disparar con buena puntería y decididos eran un agente muy efectivo desconfiaban de todo el mundo hasta para beber agua sujetaban el caballo aquí y con esa mano bebían agua pero esta tenía el mosquetón listo para disparar vestían liqui-liki no parecían uniformes llevaban bandolera o una cartuchera de lona con una pila de cartuchos una vez un tipo de esos en unas carreras que hubo la ciudad estaba levantada y me largaba un sablazo cerca del teatro nacional que no partieron la cámara porque era de hierro pero si no lo habían partido de manera que eran muy efectivos en sus ataques y su cosa muy efectivos en todo muy silencioso poco corteses nada corteses muy violentos y no se quitaron sombreros yo creo que ni para dormir estamos en Ocumare de la costa donde el general reposa entre nietos mujeres amigos y caballos tras esa dulzura de niño travieso y esa mansedumbre evangélica anida según sus adversarios un hombre que domina por el terror la corrupción y el halago ante quien alguien se tragó una mosca antes que escupirla en su presencia el general el general gómez para mí es un ente que hoy se trata de reivindicar pero los esfuerzos han de ser inútiles gómez fue un bárbaro en toda la extensión de la palabra un hombre inhumano y cruel y para caracterizarlo mejor para que no aparezca como apasionada a mi juicio diré las palabras que un amigo de él no ha llegado a su custodia me narró en 1936 gómez no tiene sino dos defectos no es el monstruo que ustedes pintan es un hombre cruel y avaro por lo demás es buen padre de familia y buen jefe de clan como persona le voy a decir no creo nunca que fuera bruto era un hombre que tenía una especie de inteligencia enteramente extraña en un hombre tan iletrado como él pero la ayudaba a su crueldad esa inteligencia porque él pensaba los métodos en que más daño hacía él miraba y no sabía si veía o no veía de frente miraba así alrededor por abajo por los lados y siempre estaba cazando a alguien ese hombre no daba reposo a su mirada a su manera de pensar y la cosa se le veía a través de esos anteojos terrible chico te lava la sangre si te miraba el que nació para pobre y su signo es nihuatero aunque le saquen la nigua siempre le queda el agujero esta es la canción de casi dos millones de venezolanos contemporáneos de Gómez la masa trabajadora compuesta por peones arrendatarios medianeros soldados pescadores Venezuela es un inmenso latifundio en manos de Gómez y la gran burguesía criolla cada latifundio es una pequeña Venezuela y sus dueños Gómez en miniatura explotando al trabajador la riqueza proveniente de las diversas regiones pesca cacao café maderas cueros pieles papelón va a parar a los gomeros una institución no solo un personaje que hizo de Venezuela uno de los países más atrasados del continente en 1922 como resultado del laudo español sometido al arbitraje suizo Venezuela perdía 76 mil kilómetros cuadrados en la Guajira y en la parte occidental del territorio amazonas para el año 36 este era un país perfectamente inhabitable tanto el paludismo que estaba diezmando la nación como la anquilostomiasis la tuberculosis la disentería la peste bubónica una serie y sobre todo en una ciudad como esta de Caracas la fiebre tifoidea no había casa en esta ciudad en que no se hubiera presentado por lo menos un caso de fiebre tifoidea el número de escuelas que había en Venezuela era realmente insignificante para el número de habitantes que teníamos para esa época en la secundaria por ejemplo en Caracas había un liceo pero no había liceos en el interior de manera pues que la situación educacional era realmente extremadamente grave y primitiva hambre es lo que pasó el pueblo en tiempo de Gómez mucha hambre que puede verse en las terneras donde el pueblo se aprieta el cinturón mientras el general se suelta la zamarra hambre que se engaña a sí misma en la risa de la fiesta donde hay libertad para el bocado de carne a la hora fijada en el sitio establecido conmemorando una fiesta nacional los hombres por un lado y las mujeres por otro pues si para ellos existe la ternera ellas se benefician de la vaca una institución social que bajo el nombre de gota de leche reparte tetero para las madres siempre ha sido así cuando la justicia falta aparece la caridad acallando conciencias y surgen las tómbolas y los bailes de disfraces para recolectar fondos en el club del paraíso se festeja esta vez la churrería española entre la sonrisa y complacencia de las jovencitas caraqueñas con la presencia simbólica de la yunta de bueyes y la carreta del campesinado para quien son los fondos el club se convierte en un rincón de España gitanas improvisadas leen la mano y echan la buena aventura mientras la guitarra convoca al sombrero cordobés y a los ruedos de volantes los brindis de Jerez y Manzanilla que tapezares de nostalgia andaluza hacen olvidar a las masas campesinas que no ofrecerán ninguna resistencia aletargadas con buenos pedazos de carne yuca paz amor y trabajo aunque la política de Gómez abre paso a esta nueva burguesía latifundista él no pertenece a los que ahora son empingorotados señores capitalinos ni aparenta pertenecer a ellos él es un campesino en San Juan de los Morros ha levantado una gran hacienda con el nombre de la mulera que siempre le recuerda de donde viene al morir su padre él había quedado dueño de las haciendas en San Antonio y allí adquirió un poder y una riqueza abundante comerciando con el café el ganado y posiblemente el contrabando la cochinera la alpargata y la totuma habían llenado los mejores años de su vida y como gobernante quiso hacer del país una hacienda la tierra llora cuando no se la trabaja decía desde su llegada a Caracas comienza la adquisición de fondos y para 1915 no hay gallo que le cante en el suelo patrio 200.000 hectáreas en la rubiera 100.000 en la candelaria 400.000 entre Cunavilla y Capanaparo Bramón en rubio el trompillo en carabobo y monopolio absoluto de mataderos lactuarios telares fábricas de aceite papel tabaco y azúcar la riqueza de Gómez se calculó a su muerte en 300 millones de bolívares después de todo cualquier venezolano tuvo la misma oportunidad que yo tuve pues Venezuela era una isla abandonada y yo me la encontré una sencillez primitiva incapaz de prever las consecuencias de la explosión petrolera que se estaba incubando en el país tras la explosión petrolera el corazón de Venezuela palpita en Maracaibo centenares de personas se hacen ricas de la noche a la mañana vendiendo sin control sus tierras mientras millares de venezolanos gustan por primera vez el amargo sabor de la inflación el régimen de Gómez definitivamente a cambio de un dinero al contado sin mirar al futuro pone nuestra riqueza en manos extranjeras con Gómez comienza la sucia historia de intrigas sobornos fraudes y embrollos que marcan al petróleo con Gómez se hacen las primeras legislaciones de hidrocarburos y las compañías colaboran en la redacción de las leyes con Gómez se instalan las refinerías fuera del país con Gómez comienza el éxodo del campesino a los campos petroleros y a los centros urbanos en busca de fortuna yo fui un trabajador en la zona petrolera al servicio de la compañía Venezuela Oil Concession en el campo petrolero de Cabima el trabajador petrolero estaba sometido a una discriminación indignante existían campos ocupados por los extranjeros donde ni siquiera se permitía la entrada a un trabajador venezolano o a uno de sus familiares vivían en barracas no estaban defendidos por ninguna disposición legal ni por autoridad alguna interesada en garantizar sus derechos y sus más elementales reivindicaciones directamente los llamados entonces jefes civiles y los presidentes de estados recibían subvenciones de las empresas petroleras y constituían un verdadero azote para los trabajadores que hacían demostraciones mínimas de rebeldía frente a las lamentables condiciones de vida y de trabajo a que estaban sometidos recuerdo que en el distrito Bolívar donde era este Mario Maya el jefe civil del distrito metía a la cárcel a cualquier trabajador petrolero por recomendaciones o por indicación del jefe de labor de la compañía luego le imponía una multa para poder salir del calabozo donde era encerrado y regresaba al trabajo generalmente golpeado y perseguido las compañías se llevan 190 mil millones de kilos de ese batido de estiércol del diablo y agua bendita y Venezuela les paga para que se lo lleven se queja Gumercindo Torres Venezuela primer exportador del mundo desde 1928 recibe un promedio anual de 600 millones de bolívares muchos de los cuales desaparecen en el oscuro túnel de las arcas nacionales mientras los campos petroleros arrastran al campesino y al peón el hotel jardín de Maracay se convierte en polo de atracción de los nuevos ricos que no quieren perder el tren familiares satisfechos o insatisfechos ministros y gobernadores negociadores de coctel forman un rebaño de eternos adulantes que acuden en busca de los favores y complacencias del general y el hombre que maneja con sus guantes el destino de la nación y que en su sencillez espartana siente repulsión por el oropel y el lujo sucumbe senilmente ante la adulación de los cortesanos recoge las flores que le lanzan desde el avión saluda y da las gracias sin caer en cuenta de que en el ramo hay una bomba esas flores son la última cosecha nacional las próximas serán rosas sintéticas importadas de Japón California o Hong Kong encerrado en el hotel Gómez amamanta sin sentirlo un gómezismo que acabará con sus tres amores el campo la agricultura y el ganado esta burguesía terrateniente va consolidando sus privilegios con lazos de sangre el general Gómez personalmente va llevando al altar una por una a sus hijas y sobrinas y las va entregando en matrimonio a los mejores partidos no es que Gómez fuera un manipulador de matrimonios hombre de bien calibrados afectos respetó la voluntad de sus hijos en la elección de sus cónyuges pero clásica ironía los Gómez que ni se casan ni se mueren sucumben ante el matrimonio no es que los objetivos Gómez se mostró hábil frente a esta llamada aristocracia de la época y la aristocracia se sometió sin mayor resistencia a Juan Vicente Gómez Gómez le hizo concesiones indudablemente pero nunca se confundió con la aristocracia utilizó todos los métodos de acercamiento a la misma hasta el extremo de que en el aparato gubernamental de Gómez en los primeros planos figuraron gente representativa de esa llamada aristocracia y los hijos de Juan Vicente Gómez lograron matrimonio con destacadas damas y las hijas de Gómez con destacados caballeros que naturalmente crearon vínculos muy estrechos entre la aristocracia y el aparato del gómezismo pero sin embargo Gómez se mantuvo al margen de la dinámica propia de la aristocracia el general baja a la guaira en el vagón presidencial a recibir a su hija Belén trazada con Roberto Santana Llamosas que vuelve de Europa de su viaje de luna de miel a bordo del Caribe hay brindis y enhorabuenas el general es abstemio pero se lleva la copa de champán a los labios el capitán ha hecho colocar en el barco un cuadro del general y a sus pies se celebran con brindis las bodas de Europa y Venezuela San Juan de los Morros es un sitio favorito de Gómez las aguas termales le van bien para la próstata y en la puerta recuerda su carrera militar porque Gómez es general antes que presidente y el ascenso se lo debe a sus victorias en el campo de batalla antes de Gómez Venezuela era un país devastado por continuas guerras civiles y Gómez logró en los primeros años del siglo acabar con caudillos y macheteros durante dos años al frente del ejército recorrió el país combatiendo y derrotando en sus propios escenarios a los más famosos caudillos regionales en 1900 a Juan Pablo Peñalosa en el Táchira en 1901 a Mendoza y Fernández en la puerta en 1902 es herido en Carúpano en 1903 da en Ciudad Bolívar la última gran batalla contra las guerras civiles y a la vuelta a Caracas es aclamado como el salvador del salvador el señalado por Dios el siempre vencedor jamás vencido el coloso moderno de la guerra conociendo el poder del ejército Gómez se mantuvo celosamente al frente de él durante todo su gobierno varias veces dejó la presidencia pero nunca el ejército o lo hizo en manos de familiares o incondicionales tenía en Maracay cuatro brigadas y ese escalofriante como aquellos hombres con que salió del Táchira se contaban por millares para 1930 el mismo Gómez progresaba en estrategia haciéndose leer libros de Napoleón y Bismarck y hasta el ejército vistió por varios años a la moda prusiana un cambio de uniforme que por otro lado beneficiaba a su compañía Telares de Maracay después de la primera guerra mundial el general descubre gracias a Cosme Renela la importancia de la aviación como arma de combate en 1920 crea la escuela de aviación militar y llegan los primeros aviones franceses a los hangares de Maracay tirados por dos yuntas de bueyes al principio solamente fueron un espectáculo atractivo pero a los nueve años probaron su eficacia bombardeando al falque en que Román Delgado Chalbó se dirigía a Cumaná en 1934 surge la aeropostal venezolana con sede en Maracay y para casos excepcionales en el hipódromo del Paraíso el general contempla entre las salamerías de su perro fifí el paso de los aviones que junto con el gomecismo constituyen la base de su poder y permanencia en 1911 comienza a operar la academia militar en ella jóvenes soldados formados en la disciplina militar desplazan a los antiguos guerrilleros será el tránsito del montonero al profesional del machete a la bayoneta del caudillismo al militarismo Gómez que había prohibido todas las licencias de portar armas y que fue candidato al premio Nobel de la Paz sigue con avidez el avance y perfeccionamiento del nuevo armamento no solo él también López Contreras y los del clan ¿quién contará con el ejército a la muerte de Gómez? pregunta definitiva pues ellos saben que ningún régimen venezolano ha surgido o permanecido en el poder sin la iniciativa o el respaldo de las fuerzas armadas y la alta finanza el Benemérito se encargó de tenerlos contentos sin lanee ormina y el pol rhymes y el poder se encargó ¡Gracias! A estos dos factores de poder que se consolidan con el petróleo, hay que añadir un tercero, la iglesia. Cruzando valles andinos, una brigada asiste a la inauguración de una capilla en el Táchira. Gómez comprende que la iglesia, los curitas como él los llama, son el instrumento tradicional de orden y paz. Este general se dejó crecer la barba y sus amigos le dijeron, cortese la barba, general. No, yo no me la corto, sino cuando tumbemos al general. El general Gómez le hizo saber al señor general que tenía que pisarse la barba porque a él no lo tumbaban. Gómez tuvo opositores desde el momento en que asumió el poder desplazando a Castro. Los caraqueños no podían permitir que los gobernara un hombre inculto y serril, por muy buen militar que fuera. Pero la oposición seria comenzó al terminarse su primer periodo presidencial, cuando llegando que la divina providencia le está guiando para salvar a Venezuela. El destino de estos hombres fue la muerte o la rotunda. La rotunda es una prisión del siglo pasado, de estilo español, y la hacían como sabían hacer los españoles, para que el pobre preso no tuviese ninguna comodidad en aquellos calabozos. No dejaban a uno ni cobija, ni sábana, ni almohada, y tenía que dormir en el suelo, y allí era regla que el que entraba lo primero que le ponía era un par de grillos. Los grillos tenían categorías, grillos castreros, gomeros, y por último, unos que llamaron Quédate Ahí Mismo, porque eran tan pesados que para moverlos necesitaban una ordenanza para que les ayudaran al preso a caminar. Yo estaba muy orgulloso porque teniendo apenas 15 años, me pusieron unos grillos que eran gomeros, mientras que había algunos generales que los tenían castristas, es decir, inferiores a los míos. Cuando yo llegué a la rotunda, aquello no era una prisión, sino un manicomio. Habían 17 locos engrillados, locos de verdad, que había que darles, empujarles con las escobas para meterlos a los calabozos, porque andaban locos y se salían, no obedecían, no tenían disciplina. Claro, al empujarlos con las escobas, caían en el suelo. Yo vi morir muchos, gente que murió bajo las torturas. Entre las torturas peores de la época y las más frecuentes, era el tortor. El tortor, una de las dos que me aplicaron por última vez, el tortor viene siendo un rolito de palo más o menos de este grueso y de este largo con una argolla de guarar grueso que el lazo no es muy grande, sino de aquí del palo, del rolito de palo, sale la gaza más o menos como el tamaño de una manzana. Me refiero a la cabulla. Entonces le están preguntando a uno, como uno está desnudo ya, en ese guarar ahí meten las dos partes de uno. Ya lo tienen agarrado el rolito de palo con la mano. Él está metido las dos partes de uno, entonces en lo que le dan una media cosa aquí, aprieta aquí y empiezan a preguntarle. Si usted no dice, porque usted debe decir con ese castigo lo que no ha hecho. Entonces empezaban a darle vuelta y yo a gritar. Había dos presos por celda y encortinados, es decir, que la cobija que le mandaban para romparse se la clavaban arriba y no entraba la luz. No les daban para beber sin una pimpinita así de agua y no se lavaron la cara durante tres años porque el tormento de la celda era tan horrible que no podía. Mi hermano estaba uncido con otro preso como si fuera un par de peces. No podía moverse de su tarima y el otro tenía que estar en la tarima sentado el que estaba bien porque como las torturas lo dejaron destrozado. Y cuando por fin lo levantaron quedó debajo donde él no se sentaba ni nada una cantidad pero que se había puesto como gelatina ya. En el olvido es decir, me tenían depositado en un cuarto incomunicado antes de llegar al olvido esperando al general Carmelo Medina. Carmelo Medina era un andino bruto pata de palo. Cuando él llegó al olvido lo primero que me dijo ¡Ores muérgano! Eres un zarandajo querías matar al general Gómez. Yo no sé nada. No sabes nada. Ahí vas a dejar Pelero como lo han dejado todos. Pusieron preso a tu marido Guillermina Pusieron preso a tu marido Guillermina y se lo llevaron para una fuerte prisión y como Guillermina quería tanto a su marido fue a la cárcel a cantarle una canción fue a la cárcel a cantarle una canción Murió mi madre yo estaba ausente Murió mi madre yo estaba ausente yo no la vi pero me dice mi padre que en agonía de muerte alzó su mano y me bendijo a mí alzó su mano y me bendijo a mí Gómez Gómez sobrevive a sus enemigos y sobrevive a la gripe española pero la muerte se ensaña en la familia Gómez muere su hijo predilecto Ali y a Gómez le afecta tanto que ni siquiera quiere afectarse muere ya anciana su madre el Meregilda y una noche después de haber presenciado el último balsa en el municipal muere su hermano Juancho a la desgracia de la muerte se añade la consternación de saber que el asesino está probablemente en esta fotografía el mismo general estuvo a punto de morir pero lo salva la sonda del doctor Bueno quien como premio recibe una concesión petrolera y Gómez superadas todas las adversidades familiares y políticas sale convalecido y rozagante a unirse a la alegría del carnaval de la nevera de la muerte de la muerte pero a unirse a la del de los seres humanos a unirse a la muerte y no se restanen a unirse a la muerte con las manos a un molecular En la mascarada del carnaval, otra sonda iba a clavarse en la vejiga del general. Una revolución distinta a las tradicionales de caudillos y macheteros que luchaban por el poder con las mismas armas que él. Es la revolución de los estudiantes del 28. Dos centenares de jóvenes universitarios, hijos de la pequeña burguesía tradicional, apellidos de prestigio en el país. Jóvenes retoños de la Caracas de los Sechos Rojos. Viendo su porvenir y el de la patria opacado por los nuevos ricos políticos, los terratenientes y el régimen de opresión del gómezismo, los estudiantes medianamente informados más que revolucionarios se alzan contra Gómez. Andrés Eloy Blanco puso su inspiración al servicio de la fiesta. Aunque sepas que el bagre se desmaya, no se lo digas al doctor Arcaya, no digas que está enfermo o está viejo, que fuma tocorón, no seas pendejo. Mientras el general veía descansar las palomas en la boca de los cañones, las palomas se echaron a volar en desbandada. El primero en alborotarse fue Pío Tamayo, autor del Canto a la Libertad. Pío, recuerdo que llegó a nuestra casa, estaba recién llegado del exilio, y bajo las palmas en el corredor de mi casa, leyó el poema que debería decir en el municipal, el Canto a la Libertad. Beatriz del Estudiante, cetro de rebeldías, corona de futuros. Bajo el palio de aurora de vuestro trono, eres la juvenil canción de amanecer. Y el nombre de esa novia se me parece a vos. Se llama Libertad. La semana del estudiante que comienza inocentemente con una serie de festejos culturales para la casa Andrés Bello, de generen gritos, abajo el bagre, muera el bagre, y en un extraño himno que hace burla de la cojera del general. Nosotros nos reuníamos, todos juntos, nos agarrábamos de la mano, y uno en el centro llevaba la batuta y decía, cigala y balaja, y le contestábamos todos, saca la pata la ja. Cigala y balaja, saca la pata la ja. Cigala y balaja, saca la pata la ja. Y entonces venía el himno, el baile, pues, que era, saca la pata la ja, saca la pata la ja, saca la pata la ja. Los patios de la universidad quedan vacíos y las cárceles se llenan de estudiantes. Cuatro de ellos a la fuerza y los demás por solidaridad. Un estudiante nos dejó el testimonio de estas fotografías tomadas con una camarita construida por él mismo en prisión. Bueno, entonces, eché a correr hacia el púlpito. Fue como una emoción contenida. Ver aquella iglesia llena completamente de público y que nadie dijese, llorase, ni clamase, ni sufriese por aquello que estaba pasando. Entonces me fui y subí las gradas del púlpito, le di una pequeña... Me busqué paso, pues, con el franciscano que estaba allí en el púlpito y entonces fue cuando grité, Virgen de los Dolores, ruega por nuestros estudiantes presos en Puerto Cabello. Virgen de los Dolores, ruego por nuestros estudiantes presos en Puerto Cabello. Y cuando iba a decir otra vez, Virgen de los Dolores, toda aquella multitud dijo, ruega, 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 Virgen de los Dolores. Los estudiantes son puestos en libertad y salen luciendo las boinas y distintivos de la Federación. Pero no habían pasado en balde la experiencia de la prisión ni la compañía de los presos que han conocido dentro, ni la lectura de folletos y panfletos revolucionarios. Esa madurez los lleva a comprometerse en un golpe armado encabezado por Rafael Alvarado y Rafael Antonio Barrios. La Semana del Estudiante nació de que nosotros vimos que había otros en otros países donde los estudiantes podían movilizarse y hacer cosas, hacer manifestaciones y nosotros quisimos hacer también una manifestación dentro de la cuestión de la época. ¿Era una protesta? No era una protesta estudiantil, era sencillamente una manifestación estudiantil que queríamos echarnos a la calle. ¿Qué pretendían? Movilizarnos y motivar a la gente, que vieran que los estudiantes estábamos presentes. Tras el fracaso de la sublevación armada, los estudiantes son enviados a trabajos forzados en las carreteras, a confundirse con los colorados, los vagabundos y los soldados. El general Gómez pudo decir, los he tratado como un padre severo, no querían estudiar y los estoy enseñando a trabajar. Aquellos músculos jóvenes, sin pretenderlo, venían a culminar la obra de vialidad del régimen. Un proyecto de carreteras del general que unía al país y le daba control inmediato sobre cualquier conato de sublevación armada de los caudillos regionales. Gómez construye casi 5.000 kilómetros de carreteras válidas para su época, a pesar de las limitaciones. Trazado realizado con medios empíricos sobre las viejas pistas de recuas. Poca intervención de técnicos calificados, apresuramiento y despilfarro en algunas vías de poco servicio. El general respondía a un gringo que celebraba sus carreteras, no soy un gran ingeniero, pero soy muy ingenioso. Ante la acusación de que las carreteras se hicieron para comunicar las haciendas de Gómez, tenemos la decisiva opinión del ministro de Obras Públicas y encargado de la construcción de la carretera trasandina. No, jamás, jamás eso porque no pasó por ninguna, si lo que querían era la carretera trasandina para unir el Táchira con el centro, unir el Táchira con el centro que estaba aislado, hacer la unión, y dar el golpe político de acabar con la revolución. Las carreteras marcaban el final del ferrocarril venezolano, pintoresco y nostálgico, pero lleno de irregularidades. Sus propietarios, capitales ingleses y alemanes, habían encallado en regiones distantes entre sí, e hicieron del ferrocarril un transporte casi local. La línea más larga, ferrocarril Bolívar, tenía 200 kilómetros, y la más pequeña, la vela Coro, 13. Las tarifas eran sumamente elevadas, 28 veces más altas que en Europa o Estados Unidos. Bajar a la guaira en primera costaba 12 bolívares con 50, y 8 bolívares en segunda. Todo esto unido a la lentitud, la antigüedad del material rodante, y la variedad de anchos de vía, hicieron imposible establecer una red nacional. ¡Gracias! 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 Estando los estudiantes todavía en las carreteras, surgen algunos brotes de rebelión, pero todos fracasan, y marcan el comienzo de los años suaves del general, y el asentamiento del gomecismo y del poder extranjero en el país. Gustavo Machado y Rafael Simón Urbina desde Curazao, José Rafael Gabaldón desde su propia hacienda, y el tenaz Román Delgado Chalbó desde París, con la expedición del Falque. Entre las víctimas caía el mismo Chalbó, mártir de la oposición tradicional, y el joven Armando Zuluaga Blanco, tributo pagado por la burguesía caraqueña opuesta al gomecismo. Y entramos en el año de la paz, centenario de la muerte del libertador. El Congreso va a celebrarlo con toda solemnidad. Este año catastrófico para la economía mundial, es el año de triunfo para Venezuela. Gómez paga una deuda pública arrastrada por medio siglo. Y Gómez se robustece en el poder, mientras ese mismo año caen ocho dictadores en las repúblicas vecinas. Acude al Congreso a nombrar presidente a Juan Bautista Pérez, un oculto abogado caraqueño, que no pondrá ningún obstáculo al programa de gobierno. Cuando él decía, y definía con tres palabras ese programa, era sincero. Decía que su programa era unión, paz y trabajo. ¿Qué era unión? Establecer una unidad de autoridad en todo el país, rompiendo las parcelas de poder que los caudillos habían ejercido regionalmente. ¿Qué era la paz? La extinción de la guerra civil, a través de la extinción de los caudillos, y la creación de un ejército nacional que dependiera del jefe supremo, que era él. ¿Y qué era trabajo? Él regresara a los venezolanos a un ideal de vida simple, de vida de productor agrícola, que era lo que él había sido y lo que él había visto toda su vida hasta entonces. Un programa instintivo que Gómez realiza con la colaboración de incondicionales. Muchos de ellos son familiares de Gómez. Todos hombres duros y recios, que a la hora de mandar olvidan el guante de seda del general. Gómez sabía de su rudeza y alguna vez dijo, la verdad es que entre el paludismo y los jefes civiles, están acabando con este país. Ahí sale del Congreso una muestra de esta sociedad ya establecida, paltolevitas y pumpás, con decoraciones y pecheras almidonadas. El hombre de la calle, sin embargo, tiene otra respuesta para toda esta retórica. Paz en los cementerios, trabajo en las carreteras y unión en las cárceles. Y comienzan las celebraciones del centenario. El nuevo presidente, Juan Bautista Pérez, el cadáver, Juan el Bobo, como le dice la gente, acude de velar un bronce en honor de San Martín. Y los intelectuales, con raras excepciones, hombres que sirvieron al régimen poniendo en prosa correcta las intuiciones del general, sin ver contradicción con sus ideas o principios, se unen a la caravana de ministros y clero apresurado. Ellos son los creadores de la imagen publicitaria de Gómez. Un hombre bueno y fuerte. Un despota benévolo. El único capaz de dar a Venezuela paz y progreso para amparar a la patria contra los jacobinos, los bolcheviques, los anarquistas. El orador es Laureano Vallenilla-Lanz, director del nuevo diario, quien nos dejó todas sus ideas en el libro Cesarismo Democrático, donde define a Gómez como un hombre de corazón de acero y energía de bronce. Entre los aplausos, queda por verse si Gómez es el héroe de autoridad indiscutible o el gendarme que a base de rolazos impone su autoridad sin beneficio. Pero esto no se discute. Es mejor seguir celebrando el centenario de Bolívar y cantando sus glorias, ya que mientras se glorifica al libertador, se ensalza al rehabilitador, que por coincidencia, nació el mismo día y morirá en la misma fecha. El libertador es la persona a quien Gómez admiró más después de sí mismo. Reconstruyó la casa natal, sembró con estatuas de Bolívar las plazas venezolanas, levantó un monumento en el páramo de Mucuchíes y construyó con montañas de mármol el inmortal monumento de Carabobo. El centenario se celebra este año con un gran desfile militar y una misa solemne en memoria del soldado desconocido. Acude Monseñor Cento, el nuncio del papa que consiguió para Gómez de la Santa Sede la orden piana que lo hacía caballero de la iglesia. Y está al frente de los actos litúrgicos, el arzobispo de Caracas, Monseñor Rincón González. Entre los acordes de la lírica abracale, la urna que contiene los restos del soldado desconocido es escoltada hasta la base del monumento. Al frente de los 10.000 soldados está como jefe del Estado Mayor el general López Contreras. Es el día 17 de diciembre y el pueblo acompaña la caravana presidencial que acude a inaugurar el nuevo Panteón Nacional. Gómez ha levantado en concordancia con su estilo un monumento sólido y duradero sobre la misma capilla que levantara Guzmán Blanco. La publicidad orquestada de los intelectuales hace su efecto sobre las masas que se arremolinan junto al dictador, confundiendo su imagen con la monumentalidad de las obras que realiza. Y termina esta serie de inauguraciones con el descubrimiento de la estatua a Bolívar en la Plaza de Maracay. Será orador de orden el Padre Borges, un hombre menudo y delicado, intemperante alcohólico lleno de fulgores místicos y diabólicos. Se llamaba a sí mismo el ángel caído. Lo mismo escribía poemas lascivos a Lucrecia Borgia que cantaba retóricamente las glorias del libertador. Tus tetas son los Andes, qué cosa más atroz. Tus tetas son más grandes que el gran poder de Dios. Al benemérito lo desconcertaba y aunque lo metió en la cárcel para que se corrigiera, también fue uno de los raros hombres a quien el poco afectuoso general estrechó entre sus brazos. Todo el mundo comenzó a mirar hacia Venezuela tras el descubrimiento del petróleo y Maracay se convierte en la ciudad turística en la que los toreros alternan con los magnates petroleros y los escritores adulantes con los generales. Lindbergh se adelantó como buen americano para ampliar las conexiones de una línea aérea. El mariscal de Francia, Franchette Spray, héroe de la Primera Guerra Mundial, fue huésped del benemérito en una quinta que todavía lleva su nombre. Como resultado de esta visita, la compañía francesa de asfaltos empezó a extraer petróleo en la cuenca zuleana. Colombia envió a Guillermo Valencia, un escritor que como el mexicano García Naranjo y el español Francisco Villespesa, con poemas adulantes dobló la serviza ante el dictador. España había enviado a Fernando de Baviera y Borbón, quien adquirió un 5% sobre la producción bruta de la Lago Petroleum Corporation y envió ahora a Pombo, valiente aviador que cruzó el Atlántico con su avioneta Santander en 16 horas y 47 minutos. La simpatía y audacia de Pombo agradó al general quien lo obsequió con una medalla de oro. Pombo lo retribuyó con un fervoroso grito de adhesión. Viva Gómez Viva el general Juan Vicente Gómez El grito pasaba a la colección de trofeos del general. La pistola de Pérching, el doctor Honoris Causa de la Universidad de Hamburgo, el cordón de Bélgica y la orden Francisco de Miranda con la que se condecoró a sí mismo. En el año 24, cuando la batalla, el simulacro de la batalla de Carabobo eran las ferias de Maracay íbamos allá a correr, se le llevaban los caballos en tren, ¿no? Entonces le monté un caballo llamado 19, era la primera carrera y se la gané. Y me fueron a buscar de parte de él y yo asustado, bueno, ¿para qué tiene conmigo? No, el general que lo quiere ver no le va a pasar nada y tiene un muchacho pantalones cortos, ¿no? Bueno, ya me llevaron donde él, era un hombre que leía a uno el pensamiento, lo penetraba a uno y uno se quedaba extasiado bien. Y me preguntaba, ¿y tú fuiste el muchachito que montaste a 19? Le dije, sí, general. Entonces, me dice, seguro que a tu mamá no le gusta eso, ¿verdad? Que yo me metí aquí a Liporo, me escondí a mi madre, yo estaba en el colegio y me venía por las mañanas aquí escondido. Entonces me dice, seguro que a tu mamá no le gusta eso. Bueno, general, yo estoy estudiando. Y dice, ¡Ah, sé muy bien! Toma 100 bolíares para que compre caramelo. Gómez, como buen jinete, llevaba la pasión hípica en la sangre. Gil Fortún lo definía así. A su constante protección debemos el éxito extraordinario que ha alcanzado el deporte hípico. Criador de caballos y propietario de una excelente caballeriza, ni un solo domingo ha dejado de acudir al hipódromo. Posee todas las cualidades de un buen deportista. Ojo inteligente para seguir las peripecias de una carrera, entusiasmo y sangre fría. Y por último, sabe soportar la derrota de su caballo favorito con la sonrisa amable del perfecto caballero. Lo que pasa es que esta oportunidad, la de ver perder a su caballo favorito, ocurría muy pocas veces. ¡Gracias! Han terminado las carreras y la gente se dirige al pabellón del hipódromo bajo la indescifrable mirada del general. Hay un rasgo de severidad en su rostro para todos aquellos que caminan hacia el potrero. Él sabe que así llaman en Caracas al pabellón donde se reúnen todos que están en su redil. Él está un poco desplazado ya que ni fuma ni bebe y sus únicos vicios son los caramelos y el agua de colonia que sus hijas le traen de París por galones. La gente baila pero a él le gustaría estar en el teatro viendo El barbero de Sevilla que le fascina o Carmen aquella ópera en la que el hombre mata a la mujer. Pero se conforma con esperar que termine el baile para ver la película. El cine lo cautiva como a un niño. Ve cine todos los días y mientras Antonio Pimentel le lee los letreros él censura en voz alta la moralidad de las películas. ¡Oh! 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 No había corrida, Gómez iba a los gallos! Otra pasión que le venía desde la mulera y en la que Antonio Pimentel también le acompañaba para apostar por él. Ninguna amistad tan duradera como la de Pimentel. Si Gómez se permitió afilar el bastón en su barriga también Pimentel se permitió hacerle cosquillas con una pluma de gallo detrás de la oreja. La oreja del general. La oreja del general. . . El petróleo y el favoritismo Una sociedad adinerada va echando raíces Surgen así los clubes privados Los hoteles de tres estrellas Y los restaurantes de cuatro tenedores Hoy se va a inaugurar el club de los palos grandes Las moscas anuncian la llegada de la caravana oficial Y el director de la banda apura los primeros compases Con la presencia del general Queda inaugurada la piscina La cancha de tenis La sauna El gimnasio La boutique El playboy Los desodorantes Y el papel higiénico El benemérito ha hecho acto de presencia Y se va a temperar al hotel Miramar a Macuto Él no es un hombre cosmopolita Ya que en toda su vida no pasó de Cúcuta A pesar de la prosperidad Sigue viviendo como un monje ermitaño Se levanta a las cinco Toma un cafecito y departe con su secretario Su cuarto es una celda Y no cambia el más elaborado banquete Por su sopa de cebollas Caraotas y carne asada con yuca Que le prepara su fiel cocinera Agustina El hotel Miramar Es un palacete de confort internacional En el que descansa con sus amigos Y al que van a reposar los invitados extranjeros Apenas ponen pie en el puerto de la Guaira Está frente al mar Con sus terrazas asoleadas y sus piscinas Para los que todavía no se acostumbran al yodo La sal O los atrevimientos poco pudorosos de los jóvenes Y es que frente a la vieja caseta de los baños Está teniendo lugar una nueva revolución Ni liberal ni restauradora Es la revolución del maillot De la trusa y de la promiscuidad Qué terrible revolución escandalosa Para la que el viejo caudillo no tiene armas Las viejas sermonean y murmuran Mientras los jóvenes ensayan nuevos ritmos Con la aguja de la victrola Él fue un hombre que tenía esa idea personal Y total y absoluta del poder Y por lo tanto nunca pensó en vida Ceder ni pasar el poder a más nadie Sino ejercerlo personalmente hasta el último momento Pero es evidente que como todo ser humano Debía pensar que un día u otro Él tendría que morir Claro que pensaba que ese día sería muy remoto Y aspiraba a llegar a la más extremada ancianidad Gobernando personalmente En julio de 1935 El pueblo de Maracay rendía su último tributo Al patriarca de las delicias En su vanidad senil Consumida por los dolores prostáticos Su rostro parecía más pálido Y sus gestos más piadosos Al recibir el homenaje de ese pueblo Que era creación suya Que tenía toda la frescura de la juventud Ante él desfilan pobres fanfarias escolares De colegios Que rinden cuentas de su tarea educativa Jóvenes muchachas de miradas seductoras y coquetas Que desafían al destino Obrero de sus fábricas Peones de sus haciendas Y empleados de la construcción Manifestaciones de coleadores y criadores de ganado Gente del campo que con su vigor Desafían al tiempo Pero al benemérito Al inmortal Al que no se casa ni se muere Se le había escapado el tiempo de las manos General Gómez Murió El 17 de diciembre De 1935 En un sitio conocido Pues en Maracay Con el nombre de Las Delicias Que queda muy cerca Del jardín zoológico El señor Gómez tenía Un trastorno prostático Y al mismo tiempo Era diabético Ese trastorno prostático Se transformó En una Cuestión de orden Pues cancerosa Y afectó el páncreas En el caso de él No hay duda Que era un diabético Y un diabético Que no cedía Al tratamiento Aún el más enérgico Y todavía Basado en que Con el señor Gómez Y con No se podía decir Nada de lo que tenía Ni lo que había pasado Alrededor de él Nadie quería decir Que tenía cáncer Pero indudablemente Así comenzó Así comenzó a cantar El pueblo Aún debilitado Por los años Y su mal de próstata Resistió hasta el final Tronco de hombre Hasta la muerte Le costó tumbarlo Dijo su primo Eustoquio En el lecho de muerte Había rechazado A los sacerdotes No El cura no Ahora sale De la iglesia De Maracay Entre el tañir De las campanas Y el himno Que pide descanso Para su alma Sobre la urna Las insignias De la patria Y el mando militar Y abriendo el paso El caballo favorito Del general Como símbolo de mando Y de unión Con la naturaleza Va camino del mausoleo Donde reposa La familia Gómez Cargado por seis De sus hijos Que se echan al hombro A su padre muerto Todas las jerarquías Del ejército Desde el general Hasta el palafrenero Están allí Junto al inmortal Hasta que llegan A ese extraño Monumento morisco Las tropas Presentan armas Y los diplomáticos Continuando el chismorreo Del velorio Comentan la reacción De sus países Ante la muerte Del general Mientras pasan Los aviones Quedan enterrados Bajo la loza Entre flores Banderas Y cintas 27 años De historia Venezolana Cuando murió General Gómez Me sentí triste No solamente triste Sino de duelo Para mí La patria La patria en que yo nací Y eso Murió con Juan Vicente Gómez Para mí Él no vivió Él existió Funesto Porque durante su régimen Todo lo que era libertad Quedó privado Le tengo un gran concepto De tener algo Y lo veneron Porque fue un gran hombre Para mí fue un gran hombre Y para muchos Todavía los militares No se habían quitado Sus uniformes de gala Cuando el pueblo Se echa a la calle Gritando El Bagre ha muerto Viva la libertad En Caracas Las ráfagas de ametralladora Del gobernador Velasco No pueden sofocar Los gritos De los manifestantes Que se concentran En la plaza Bolívar Levantando pancartas Que piden la muerte De los gomesistas La protesta No queda en gritos Violencia Destrucción Y rapiña Llenan las calles De Caracas Gómez muere Mil veces A manos de su pueblo Sus cuadros Y retratos Son arrancados De las paredes Y quemados Las propiedades De los gomesistas Destruidas Pinturas Vajillas Candelabros Muebles Arden en las calles O son vendidos A precios irrisorios El machete Entra en acción Arrancando Hasta las ventanas De las casas De todos los rincones De la ciudad Surgen manifestaciones De hombres y mujeres Que con grandes pancartas Se dirigen hacia el centro Pidiendo renovación Y cambio En medio De la anarquía Aparecen oradores fogosos Que animan al pueblo Hay que empezar A construir Desde los cimientos Ha muerto un hombre Debe morir Toda una época En esos momentos Al pueblo Que había perdido Toda la memoria De lo que eran Partidos políticos Le era imposible Distinguir entre Tres grandes huevos Que se estaban incubando Un nacionalismo democrático Un socialismo marxista O una democracia burguesa Por eso Aclamaban por igual A los líderes juveniles Que a los veteranos Que volvían del exilio Que al sucesor de Gómez El general Eleazar López Contreras Mientras los familiares Y amigos del Benemérito Huyen del país Apresuradamente Y sus bienes Son confiscados El pueblo Se concentra En calles y plazas Boceando su hambre De años Su sed de justicia E igualdad La urgencia de educación Asistencia sanitaria Libertad Y democracia Y las muchedumbres Se enrumban Hacia Miraflores Donde desde 1936 Se centran Las esperanzas De los venezolanos Sobre la tumba Del dictador La democracia Dejaba caer Los muros De la rotunda Pero Caían los muros De la dependencia Social Política Y económica Levantados Levantados En la época De Gómez Eran demolidos Los signos De dolor Y tortura Pero permanecían Los factores De oligarquía Ejército Y favoritismo Consolidados Al comienzo De la cultura Del petróleo Toca a la historia Contestar esta pregunta ¿Era Gómez El final De una época O era Gómez El padre De la Venezuela Moderna Y vamos Ahora sí Sabidos Que ya salimos Del yugo Donde no tenía El verdugo Juan Vicente El que murió Y todo el mundo Enjuirió Y varios De Venezuela Matando Por donde Quiera Gente Por cantidad Que viva La libertad Y arriba López Contreras Que viva La libertad Y arriba López Contreras